Que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. La tradición nos dice que la consagrada canción, entonada por primera vez en noviembre de 1813 por niños ante los miembros del segundo triunvirato, hoy debe recordarse en este acto patriótico con fuerza y orgullo nacional. Entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Gracias.